Dame poder, Señor, en la oración Dame poder para poder vencer Dame poder como el profeta Elías Que apartó las aguas y así pudo pasar Dame poder como el profeta Elías Que apartó las aguas y así pudo pasar Cuando logró que no cayese lluvia Y no cayó por tres años y medio Después logró que no cayese lluvia Y tú enviaste la lluvia, oh Dios, con tu poder Después logró que no cayese lluvia Y tú enviaste la lluvia, oh Dios, con tu poder Aleluya Elías fue profeta de valor Cuando hay dolor, respóndeme por fuego Y descendió del cielo a quien fue Consumió el sacrificio, oh Dios, con su poder Y descendió del cielo a quien fue Consumió el sacrificio, oh Dios, con su poder Elías recibió su recompensa Elías recibió su recompensa Después de haber cumplido su misión Y él se fue en un carro de fuego Dejó de sucesor al profeta Eliseo Y él se fue en un carro de fuego Y él se fue en un carro de fuego Dejó de sucesor al profeta Eliseo Y él se fue en un carro de fuego Ahí está Ya sabéis la sabiduría Manuel Gloria a Dios Saludos hermanos a la audiencia e no de casa ¡Vámonos! De aquí yo orientarme no puedo Mas no me preocuparé Muy pronto saldré de esta tierra De casa me cambiaré Rosa que tengo en la tierra En ella no está mi amor No sé que si se deshiciera En gloria está la mejor Me cambiaré ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!